Tractor, tractores, palas cargadoras, viales, de forraje, motoniveladoras y autoelevadores, servicio técnico y repuestos. Ahora tu maquinaria a cero kilómetro, precio contado en seis cuotas, sin interés. Tractor de Víctor Gramajo. Departamento con Discapacidad, que se desarrolló desde el Centro de Renacer, que contó con una importante presencia de instituciones, entre ellas la Escuela Dolores Aguirre de Funes, la Escuela San Martín, el Instituto 60 Industrial, también estuvieron participando en la Escuela Unión Panamericana, entre ellos también el taller Protegido Amanecer, el Centro Vida, el Centro Mano a Mano. Estuvieron presentes también acompañando a esta jornada, al Centro Renacer, las instituciones como el Profesorado de Educación Física, entre otros que se sumaron para el taller Protegido Amanecer, como les decía, la Escuela Telma Rica de Acosta Consumurga, y muchas otras instituciones que fueron llegando y también sumándose a esta marcha de integración de personas con discapacidad que partió desde las 9.30 aproximadamente de la mañana de Plaza Blanca hacia el sector de Plaza Mitre, en donde allí también se llevó a cabo un acto con la presencia de autoridades. Un aplauso, un saludo, un gesto, algo, que es lo que nosotros necesitamos. ¡Fuerte el aplauso! ¡No se escuche un grito! ¡Miramburgas, suena! ¡Y salto, y salto, y salto, y salto, salto, silencio! ¡Gritamos! ¡Tiempo! ¡Muy bien, muy bien! Acá estamos, queremos ser escuchados, queremos ser quienes hoy tienen la voz Una jornada más que agradable, la que se vivió en horas de la mañana también estuvieron participando en la Escuela Proa, la Biblioteca Pedagógica con los cuenteros y ahí está, la murga de la Escuela Telma Rica de Acosta, que me suena. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Cuando el mundo Dios creó nos brindó todo su amor dándonos capacidades diferentes Para sentir por igual que la gran capacidad es amarnos cuando estamos frente a frente Tantas maneras de amar por cada corazón hay y en la suma logramos tomar conciencia Que vos sos parte de mí, que yo soy parte de vos Cuando hay amor no existen diferencias Con esta marcha mi alma se ensancha Mi ser se alegra si no se integra Quien rechaza la dolor todavía no entendió Ser humano es ser amor Marcharé hasta conquistar al que no piense igual Marcharé hasta tomarte de la mano Para hacerte comprender que somos el mismo ser y decirnos yo te amo sos mi hermano Tantas maneras de amar por cada corazón hay y en la suma logramos tomar conciencia Que vos sos parte de mí, que yo soy parte de vos Cuando hay amor no existen diferencias Con esta marcha mi alma se ensancha Mi ser se alegra si no se integra Quien rechaza la dolor todavía no entendió Ser humano es ser amor Adrián, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo? ¿El tuyo? Jeremías Hola, Lorenzo Bueno, a ver cuéntenme un poquito ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Nosotros los vinimos a acompañar hoy en la marcha de las capacidades diferentes Somos de la Escuela Dolores H. de Funes de la Biblioteca Pedagógica de Villa Dolores y somos de cuarto grado y les venimos a regalar unos libros Bueno, muy bien, unos libros, fuerte el aplauso Van a regalar libros Ahí están los libros, a ver Se llama Antología Soñando con Luceros Muy buenos días, muchísimas gracias por habernos invitado Siempre presente la Telma con ustedes Acompañándonos como todos los años Y un aplauso fuerte para todos ustedes que somos protagonistas de toda esta marcha Les voy a agradecer porque ya este es el segundo año que compartimos con ustedes y en nuestra escuela hay niños que están integrados así que para nosotros es una gran alegría poderlos acompañar Nosotros venimos, bueno, somos la Escuela Proa Escuela Proa es una escuela experimental nueva de primer año de acá Villa Dolores Bueno, nosotros somos poquitos somos lo que somos Venimos a hablar con el profe Guti y bueno, venimos a apoyar a poner nuestro granito de arena que es en la Semana de Interesión para el Chico de Especiales Bueno, nada, que disfruten y les deseamos mejor de nosotros de parte de la escuela y nosotros como profe y bueno, los alumnos que han venido acá presentes Muchas gracias por invitarnos por nosotros poder participar también en nuestra escuela tenemos por primera vez participamos y en nuestra escuela también tenemos niños integrados y contamos con todo el apoyo de la comunidad así que va bien Muchas gracias y que el año que viene si Dios quiere estaremos acá Gracias a ustedes por esta iniciativa y por, bueno, apostar a la integración también entre los centros de la ciudad Muchas gracias, eh Yo quiero hacer un pedido muy especial Trabajemos arduamente para la inclusión social de la discapacidad Hagamos un fuerte aplauso para que Para que año tras año todas las instituciones incluyamos a la discapacidad para que la gente con problemas con discapacidad no se sienta aislado sean parte de nuestra sociedad que los incluyamos en todo sentido en lo deportivo, en lo cultural, en lo social, en lo político que esté en todas las agendas de todos los políticos en nuestro país y en todos los países porque es un derecho, es un derecho universal y por eso tenemos que trabajar arduamente Y bueno, la verdad que la participación de todas las escuelas es muy importante, ¿no?, para poder hablar de integración así que le queremos agradecer a todos los que están acá y bueno, un aplauso para ustedes y para todos los profesionales que estuvieron ayudando al profesorado de Educación Física que también tuvimos una iniciativa, también tuvo Caminata cuando iniciamos así que un aplauso para todos y muchas gracias para ustedes principalmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!